Estamos en el Colegio Dominicano de Notarios. Estamos aquí depositando en el Tribunal Superior Administrativo una acción en unidad de la resolución 21-2018 del 6 de junio. Ustedes saben que esta resolución es violatoria a la ley, violatoria a la ley 140-15, violatoria a la Constitución. Crea un impuesto disfrazado de tasa cuando los impuestos deben ser por el poder legislativo. Esta resolución, por ser violatoria, nosotros hemos acudido aquí al tribunal a depositar este recurso a los fines de que se dé sin ningún valor y efecto jurídico, ya que este impuesto lo va a pagar directamente la población, tanto los ciudadanos y ciudadanas, es que va a pagar este impuesto. Tiene impuesto ilegal. Imagínese usted que estamos hablando de que si ese impuesto lo implementan, estaríamos hablando de un millón de pesos todos los días que va a recuperar el Consejo del Poder Judicial.